Un caso bastante insólito ocurrió en Pedro Juan Caballero. Librado Cayetano Benítez se presentó el martes en la Fiscalía para reclamar unos 10 panes de cocaína que fueron incautados del vehículo de Víctor Valentín Villalba en la madrugada del mismo día, informó el comisario Ramón Cañete, jefe de antinarcóticos. El hombre quedó detenido y fue imputado por el hecho de tráfico de droga, al igual que Villalba. Librado tiene antecedentes por tentativa de homicidio y rebeldía. La información que manejan los agentes es que la droga sería comercializada dentro del país y posteriormente en el exterior. El comisario explicó que un pan de cocaína tiene un valor aproximado de entre 3.000 a 3.500 dólares a nivel país y su precio se duplicaría en el exterior. Aparentemente el hombre quiso deslindar responsabilidades del primer detenido. No se descarta que más personas estén involucradas en la comercialización de los panes. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. La Nación, soy Álvaro Rojas.